En la tienda Belleza Total RD, usted se compra una bombonera gigante, bella, preciosa, con sólo 1.200 pesos, envío gratis a cualquier parte del país. También por un pago extra mínimo, usted puede recibirla en caja de regalos, si usted la quiere para hacer un regalo, y también la puede recibir llena de dulces, llena de bombones. Y también esto sirve para aquí organizar los anillos, las cadenas, los esmaltes de uña y todas esas cositas que tenemos regadas ahí en el gavetero, todas vienen en hermosas cajas. Y como les digo, usted tiene la opción o de pagar extra para recibir su caja de regalos o también para que le llegue llena de bombones, dulces, mentas de alta calidad. Tienda Belleza Total RD.